En este momento se está llevando a cabo una reunión entre los cívicos en La Paz, donde tendrán que ponerse en acuerdo para el paro cívico a nivel nacional. Pero no para sacar a funcionarios públicos. Vamos al paro a sacar el que designa a los funcionarios públicos. Porque no lo sirve. ¿Entiendes? No podemos ir por la destitución de un vocal, no podemos ir por la destitución de un funcionario, nuevamente se calco, de un funcionario público. Seríamos irresponsables al tratar de sacrificar a nuestra población solamente para sacar a un funcionario público que mañana... A los partidos políticos que se encuentran aquí, conjuntamente con las plataformas en ese mismo sentido de unidad, creo que una vez más mostramos los bolivianos ese deseo de seguir luchando por lo que pensamos, creemos y por lo que necesitamos los bolivianos, que es democracia. Yo no voy a referirme a temas específicos que todos conocemos que hacen de este gobierno el peor gobierno de la historia de Bolivia. Y no lo voy a hacer porque creo que ya los bolivianos castigamos a este gobierno el 21 de febrero del 2016, cuando le prohibimos que vaya la reelección. Creo que de ahí para adelante nuestra causa es recuperar el sistema y la institucionalidad democrática en el país. Y ahí debemos concentrar el esfuerzo, ahí debemos concentrar la fuerza y que las medidas que nosotros podamos tomar tengan la contundencia que esperamos y no mostremos un fracaso o una debilidad en alguna acción y que pueda ser vista y es más expresada o agrandada por el gobierno para golpear este movimiento que ha venido tan prudentemente. Nosotros en la anterior reunión, y lo volvemos a recalcar, había necesidad de coordinar con los sectores para poder venir a esta nueva reunión con lo que decía Juan y poder tener las mejores medidas que necesitamos. Si ha habido eso, a mí me gustaría porque la verdad es que en función a la seriedad que quedamos es que nosotros como Santa Cruz nos hemos hecho presentes con el representante de las juntas vecinales, gremiales, transportes, comités cívico-provinciales que representan más de 130 cívicos en el departamento y las plataformas conjuntamente con todos los sectores que prácticamente hacen posible un paro con la responsabilidad siempre de que todos realmente asumamos ese mismo compromiso en el departamento y podamos reflejar el éxito de esta y de cualquier otra medida que tengamos. De verdad, muchísimas gracias por el seguimiento y vamos a ver. Morirán antes que esclavos vivir, morirán antes que esclavos vivir, morirán antes que esclavos vivir. ¡Viva Bolivia! ¡Viva!